La primera fiesta Mira Todos vestidos con la ropa típica Mira el techo Mujeres bailando en la mesa Mira tremendos vasos de cerveza Mira estas rayetas enormes Mira que linda la galleta Todo con la ropa típica Mira esta chica Mira la iglesia Estoy en la parte alta De un edificio Wow, mira esta San Pedro Ah, Kirchner De Filharmonie De Filharmonie El puerto Rat House Wow, y ese es San Miguel Qué lindo Bueno Allá está la fiesta Nos vamos Wow, fíjense